¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Terminando nuestra semana, fuimos a comprar amor, fuimos a comprar bondad, fuimos de compra allí y vamos a ver para qué nos sirve eso que compramos. Que compramos algo para hacer algo, para ponerlo, para comerlo. Entonces, por ahí me han dicho gracias por esta semanita. Vuelva a repetirla. Bueno, el Señor sabe que de repente va a aparecer a final de año, por ahí, no sé. Cuando el Señor impide y usted también. Así que veamos su palabra, ese alimento, ese alimento que tenemos que ir a buscar todos los días. Así como me alimento, ya lo hemos visto en el cuerpo todos los días, en el alma también. Y veamos hoy día qué rico vamos a comer para nuestro espíritu. Y en Juan, Juan 16.33, ustedes encuentran persecuciones en el mundo, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Palabras, sean valientes, yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor nos dice todos los días. Por eso esa alegría esperanzadora que Él venció al mundo, venció al mal, venció la muerte. Y tú y yo, para eso, vino el Señor, para que tú y yo también lo venzamos. Y no nos desmoralicemos, ni andemos cabeza baja, ni que, ¡ay, qué terrible! No, sean valientes. Hay que ser valientes en este minuto, hermanos queridos, porque se encuentran persecuciones. En el mundo, hoy día los católicos, ¿cómo están siendo perseguidos, encarcelados y matados? Y han sido valientes, hermanos, porque no han desistido de su fe. Eso es lo que hoy día preguntémonos tú y yo hoy día, si pasar aquí, en tu país, en mi país chile, en tuyo, ahí en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, allá. Hermanito, si vinieran esas persecuciones, ¿seríamos capaces de decir sí hasta el final? O, bueno, tengo familia, tengo yo, como yo, no, si no, bueno, ya sí, total, el Señor sabe que yo lo amo, pero, no, el Señor sabe que tú lo amas, pero demuéstralo con hechos. Así que, hermanos, seamos valientes hoy día en defender la vida, sí, hermanos, en defender los valores, en defender al Señor, a la mamita virgen. Valientes, que si se enojan y se van de tu lado, bueno, paciencia, ora más por ello. Pero no tú, irte al mundo. Tenemos que ser valientes hoy día, hermanos. Hoy día que el Señor nos ha pedido lo que está ahí del mundo, tráelo a mí para que yo los pueda ayudar, puedan salvarse. ¿Y qué hace el mundo? El mundo me quiere sacar para no tener problemas a ellos y a su vida. Y nosotros nos dejamos arrancar. Bueno, veamos hoy día el último día de nuestra semana. ¿Qué nos dice? Domingo, día del Señor. Oh, Dios, he preparado mi casa para ti. Por favor, entra en mi corazón como mi invitado, muy bien amado, para que yo pueda pasar el día y el resto de mi vida en tu divina presencia. Has preparado la mesa, has preparado la casa, planchaste, limpiaste, arreglaste lo que estaba malito, para que él se sienta feliz. Por eso le decimos, ya, Señor, lista la casita, abierta la casita, ven, para que tú, como mi invitado de hoy, pero de siempre. Y el Señor llega feliz, hermano, él llega feliz, quiere que tú lo invites y lo dejes y no le digas, mira, ven por un día, por una semana, ah, y después, bueno, otro día, después vuelve, para siempre. Así que hoy día le decimos al Señor, Señor, aquí está mi casita, mi corazón abierto para que vengas a reinar hoy y siempre. Amén. 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 quedé. Yo era uno de los diez, yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, sólo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra, y no sé cómo voy a agradecer. Más mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, sólo sé que yo me quedé. A mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies. A tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lepra, y no sé cómo voy a agradecer. Más mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. 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 Sálvame Jesús de Nazaret.